¡Ponte de rodillas! ¡No! ¿Una reverencia? ¡Basta! Tu sandalia está suelta. Muchas gracias. ¿Lo ves? ¿Fue difícil? ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡Nada, nada, nada! ¡No, no, no! ¡Era una reverencia! ¡No, no, no! ¡Estaba atando mi sandalia! ¡No! ¡Tú me reconociste como tu rey! ¡Eso, cinco! ¿Qué? ¿Qué diablos es tan gracioso? ¡Tú! ¿Yo? ¡Tú saludas como mujer! ¿Ustedes usan esa ropa interior y se ríen de mí? Ahora estoy molesto y reuniré a todos. Hola. ¿Dónde están? Yo sé dónde estoy. Trae a mi vasto ejército. Ustedes trece no podrán con mi vasto ejército. ¡Millones de persas! Es solo una pantalla azul. ¡Estúpido! Es un efecto visual. Lo instalarán digitalmente. Y el ejército es más impresionante de lo que imaginan. Caballeros, les presento a la reina Margo. Caballeros, les presento a la reina Margo. ¡Votor alert! ¡Votor alert! ¡Votor alert! Buenos consejeros, les imploro. Su rey, mi querido esposo, necesita su ayuda. Esparta caerá si ustedes no aceptan enviar el resto de nuestro ejército. Caballeros, nuestra única esperanza para sobrevivir es rendirnos ante Jerjes y rogar su perdón. No, no te atreviste. ¿Ah? Claro que lo hice. La reina Margo liberó una rabia venenosa. Muy parecida a la de Tobey Maguire en El Hombre Araña 3. ¡Soy malote! ¡Soy malote! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, qué lindo! ¡Guácalo! ¡Guácalo! ¡Mera aspiradora, no! ¡Oh, no! ¿Era un traidor? ¡Ajá! Los que estén a favor de enviar más tropas, dígan sí. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Espartanos! ¡Los tenemos rodeados! ¡Bajen sus armas! ¡Venga por ellas, amigos! ¡Formación! Recuerda que un espartano siempre protege el trasero de otro. ¡Ajusta tu espada! ¡Se está clavando en mi espalda! ¿No es mi espada? Sígueme cuidando. Hijo mío. Hoy... Eres un verdadero espartano. Gracias, padre. ¡Ataquen! ¡Listos, espartanos! ¡No olviden este día, chicos! Porque hoy es el día en que van a morir. Ellos van a morir, nosotros no vamos a morir, claro que no. ¡Vamos! ¡Oh, qué montón de idiotas! ¡Ay, Dios! ¡Cómo me duele! ¡Era como Hércules! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡El jinete fantasma! ¡Iran al infierno! ¡Aaaaaaaaaaaaaaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Tirar sin rodar! ¡Tirar sin rodar! ¡Roki! ¡No! ¡Oye, Sonio! ¡No! Te voy a cortar la cabeza. ¡Rayos! ¡Sonio!